Tus dientes me pican en mis labios ¿Qué tal? Yo soy Mario y esta vez vamos a ir a jugar al Pokémon GO Y así que vamos Y no encuentro nada, no encuentro nada Papus ¿Encontraste algo? Estoy chateando con un S2 ¿A neta? ¿Por qué? Pues yo no encuentro nada Papus Y en el Pokédex tengo 76 apenas Ahora vamos hacia la Pokédex parada Papus Ahora ya ni me aparecen ni las Pokédex paradas ni nada Y justo aquí enfrente de aquí está una Pokédex parada Y ni madres ¿Alguien te va a tocar? No chocobal A ver si te salen las Pokédex paradas y a mí no Pues voy a volver a abrir la cuenta ¿Está abriendo de nuevo? Porque es la Gioke y sé de qué pedo Pero no me agarra para nada Ni las Pokédex paradas ni los gimnasios Y sigue sin aparecer ¿Qué te apareces? Me apareció un Girl 2 Y a mí no me aparecen los dos Y estamos justo aquí en la Pokédex parada Y no agarra Miren Sigue sin aparecer Y este güey ¿A quién sí le aparece? A mí no Aquí están las Pokédex paradas y los gimnasios Y a mí no Mira él que tiene iPhone Mira güey ahí hay otro grupo Y le siguen apareciendo Y a mí ni madres Ya me acargo Ya me aparecen Ya me apareció ¿Sí? Sí Ya me apareció por fin Y me dieron puras putas Pokébolas Como siempre Y también ya me aparecen los gimnasios Pero los gimnasios jamás voy a poder ganar Porque aún no era sin ver Yo me apareció uno Ya me apareció uno Fuck Ay esto es algo difícil Porque estoy agarrando la cámara Y a la vez el iPod Fuck No lo puedo agarrar No lo puedo agarrar No lo puedo agarrar Ahí está Boom No tengo ¡Un Pokémon! Yo lo tengo es un Venonan Nivel 97 y pues Pues ya Vamos a la del mercadito ¿no? Y regresamos ya ¿Por qué vuelvo a inyectarlo más tarde? Porque ya la agarraste No güey No me ha dado pero ni dado Yo ya agarré la Poképarada Bueno Vamos a jugar en... Vamos a pelear Vamos a pelear Vamos No sé cómo se pelea ni qué pedo Pero hay que intentarlo A ver cómo se pelea Toma puto Tu jefa Ah chinga tu madre Hola, hola puto Me ha matado Ay fuck ¿Cómo se juega? ¿Cómo se juega? Oh no toma toma puto Oh fuck Oh fuck Toma 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 No ya vale caca Ya quiero jugar No quiero jugar Ay perdílo ¿Un qué? Un pinche líder pendejo A1 T beast Uno 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 Vamos 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 a letra a mi mamá el puto le köcté cerca luego ¡Suscríbete al canal!